Ok, no intros de mierda. Mi segunda semana de boxeo. Mis... todo lo que yo he aprendido, pues, ¿no? Mis highlights. La cuestión, siempre defenderte la cara y el cuerpo, bro. Nunca sabes cuando un golpe te va a llegar a la cara o el cuerpo. Sobre todo en los inicios, ya que literalmente vas a tener puntos ciegos por miedo. Al menos eso es lo que a mí me pasó. El hecho de cerrar los ojos cuando me están golpeando, ¿sabes? Y no defenderme de por sí. Pero, aquí está la cuestión. Y esto es algo que he aprendido hoy. Y ha sido literal lo más interesante que he aprendido hasta la fecha. La segunda semana. La cuestión es, cuando te estén golpeando, abrir los ojos. ¿Por qué los cierras? ¿Por qué cierras los ojos y te vas para atrás? Es literalmente el hecho de abrir los ojos. Mirar. Mirar a dónde van a venir los golpes. Vale, va a venir acá. Pla. Va a venir acá. Pla. Pla. ¿Sabes? Pla. Eso es lo más interesante. Y eso lo quiero... le quiero hacer un link con el tema que es el hecho de enfrentar tus miedos, bro. ¿Tú realmente enfrentas tus miedos? Realmente... O sea, no, en serio. Estoy hablando contigo ahorita. ¿Realmente enfrentas tus miedos? ¿De verdad los enfrentas? En plan, el miedo... No la soledad, porque no te da miedo estar solo. Te da miedo enfrentar los pensamientos que puedes tener al momento de estar solo. En plan, enfrentar literalmente... No tu oscuridad. Porque al final, o sea, what the fuck, ¿no? Pero te da miedo el hecho de la realidad. Has estado evitando bastante tiempo, durante bastante tiempo literalmente, el hecho de pensar en tu futuro. O estoy mal. O estoy mal. Has literalmente... No has planeado tu futuro bien. No lo has estado haciendo. No has estado, ok, ¿cómo me veo de acá en un año? ¿Cómo me veo de acá en cinco años? ¿Cómo me veo de acá en diez años? ¿En veinte años? ¿Cómo me... o sea, ¿cómo tú, tú, cómo tú te ves de acá en veinte años? ¿Cómo te ves de acá en veinte años? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? ¿Cómo te ves de acá en veinte años? Eso. Ok, eso. Enfrenta tus miedos. Yo he enfrentado mis miedos al hecho de, ok, me van a meter un golpe, tengo que ver dónde va a venir para poder esquivarlo. Obviamente ya me han enseñado, pues, ya sabes, la posición en la que tienes que estar. Me han enseñado cómo tirar buenos... buenos rectos, ¿sabes? Literal, los nudiños, los nudiños siempre. Y cómo tirar, literal, esta vaina. Pues no, que es moverte para atrás. Tengo que enseñártelo en un video con piernas, pues no. Y, ¿sabes? Adelantarte y meterle. Pero más la filosofía, la filosofía de ten bolas. Ten bolas. Ten bolas para ir con todo. Ten bolas para, literal, esquivarlo. Ten bolas de ir con todo y planear tu futuro. Y, como te repito, planear tu futuro y seguir el plan. Aprender. Ir con todo. Yo he estado evitando bastantes cosas porque no me he organizado muy bien de tiempo. Ahora, al finalizar este video, pues no, voy a leer. No he estado leyendo mucho. Y quiero ser un gran líder para ti, literalmente. Es más, voy a ser un gran líder para ti. Y quiero leer. Sé que no he estado leyendo. Y sé que eso me va a llevar a mí a superarme de mejor manera. Me va a llevar a mí a... Me estoy construyendo. Y... He estado evitando eso. No evites cosas que sabes que deberías enfrentar. Sobre todo, también, el hecho del tema amoroso. O sea, literal. Bueno, en mi caso es el tema amoroso. Espero que en el tuyo también, pues, ¿no? Pero... La cuestión es esta. La cuestión es el hecho de que... Disculpa. El hecho de que... Justo lo que no quieres mirar es lo que necesitas mirar. Siempre es lo correcto y nunca te rindas. Es hora de ser un hombre superior. Enfrentar lo que no quieres mirar. En ti. En la realidad. ¿Ok? Tienes el Tigers Academy abajo. La academia totalmente gratis. En donde estoy mi contacto y me puedes preguntar cualquier cosa. Pues no va, necesito mi causa. Ok, aquí estoy para ti. Soy un gran líder. O sea, de verdad. Estoy en el Tigers Academy. Tienes mi contacto ahí. Aparte del contacto de... Muchas... O sea, literal. Estoy reuniendo a los mejores. En el Tigers Academy. Y quiero que tú estés ahí. Bienvenido. Vale. Es hora de ser superior.